Historias y Testimonios Claro que hay por ahí, tengo una amiga Darlene Céspedes, que ojalá nos esté viendo Que algún día la tendremos por aquí, que también le gusta mucho escribir Bueno, participaste El concurso, que tuve la oportunidad De acompañarte ese día, de estar allá Cubriendo el evento Los premios, bueno, recibes Ese trofeo que me parece lindísimo ¿Cierto? Que ese lo vas a tener siempre tú El premio, te dieron un premio Un viaje a Santa Marta, ¿no? Sí señora, un viaje a Santa Marta y un laptop Un computador Un computador, sí, y los profesores también Recibieron premios, la rectora Reconocimientos, ¿no? Reconocimientos, sí señora ¿Orgullosa de formar parte de esa institución? Muy orgullosa, es una institución Que ha marcado mi camino Porque me han instruido De tal forma que cada vez que aprendo Me siento muy feliz De poder pertenecer allí Bueno, muy bien, esa canción que está sonando De fondo, ¿Pipe Peláez? Sí señora ¿Pipe Peláez? No la había escuchado, esa canción ¿De qué habla y por qué te gusta tanto? Bueno, esa canción trae a mi memoria Un recuerdo que jamás voy a olvidar Esta canción empieza a sonar Cuando vamos de camino hacia Al recibir el premio Y también suena cuando De venida del viaje de Santa Marta Yo digo, es una canción que va a marcar Este recuerdo por toda mi vida Porque quiere decir Yo casi no creo en las casualidades Pero yo digo que esta es una que Mejor dicho, tiene una medida de muchos recuerdos ¿Emociones? Sí señora Muy bien Natalie, ¿Qué haces? Además de tu tiempo libre ¿Te dedicas a otra cosa? Además de escribir Sí señora, me gusta también practicar los deportes Me gusta el básquetbol Me gusta entrenar, ir a la cancha Jugar, practicar pases Me gusta mucho, sí señora Practicar deporte Sí, he participado en campeonatos de básquetbol ¿Ah, sí? Sí señora En la institución Lo que me ha permitido ganar Bueno, cuando salgas del colegio ¿Te dedicarás a estudiar Derecho? Sí señora Con la ayuda de Dios Y quiero también Seguir ese camino de la escritura Las letras Es una pasión para mí Bueno, ahí van Hay que leer mucho, ¿no? Sí señora Tanto para el uno como para el otro Hay que leer mucho ¿En Natalie Cocinas A tus 14 años O en casa tu mamá se encarga de todo O hay otra persona que lo haga Bueno, sí señora Me gusta mucho cocinar Pero poco a poco voy aprendiendo cada vez más Bueno, yo tengo un hobby Que principalmente me gusta mucho Es como una forma de desestresar Es como una forma para desestresarse Muchas veces que uno viene cansado Y que uno no tiene sueño o algo así De pronto me gusta también reunirme con mi familia Y preparar Me encanta preparar postres Es para mí un hobby espectacular Siento que es relajante ¿Y qué clase de postres tu preferido? Bueno, pues yo preparo postres de tres leches Y de chocolate Me encanta Nos antojas de haber sabido Te había dicho que prepararas uno No lo hubieras traído Para comérnoslo aquí con Jacqueline Claro Para la próxima vez Para la próxima La música Tu música preferida ¿Cuál sería? Bueno, yo tengo varios géneros Me gusta la música gospel Me encanta Me gusta el pop Canciones en inglés Baladas americanas Hay variedad de géneros Que me gustan mucho Sí, señora Bueno, tengo Esos son mis favoritos Tus favoritos Tengo entendido que hace poco Estuviste en un campamento De jóvenes Una búsqueda con Dios Sí, señora Es un campamento Que me permitió Acercarme más a Dios Que yo considero Que ha sido fundamental En mi crecimiento espiritual Porque cada vez Que aprendemos más A conocer a Dios Es una experiencia Muy bonita Porque llenas Te llenas de paz Y llenas tu corazón De algo genial Y yo considero Que a través De este campamento Pude aprender Diversidad de cosas Que van a servir Durante mi crecimiento En la juventud Muy bien ¿Qué le podemos decir A los jóvenes Precisamente Fusagasugá A los padres de familia Que a esta hora Te están viendo Y que tal vez Ven en sus hijos O en su familia Un problema Porque no saben Qué hacer con ellos Bueno, pues Mi principal consejo Es que apoyen A sus hijos Que miren La problemática Por la que están pasando Que no los descuiden Jamás Que cada vez Compartan más tiempo Con ellos Ya que esto Les va a crear A ellos Un espacio De ambiente familiar En donde se van A poder concentrar Y relajarse Porque yo considero Que el tiempo En familia Es un tiempo En el que se debe Respetar Que compartan Un tiempo De lectura Que miren Cada una De las habilidades Que tienen Que los apoyen Las personas Que no están Practicando Alguna habilidad Les aconsejo Que ustedes Cada vez Pueden estar En esa búsqueda Para encontrar Más su habilidad Y O su destreza Y de esta forma Que la practiquen Porque Cada vez Nosotros Más estamos Más llenos De habilidades Que todavía No conocemos Y ese sería Mi consejo Para todos Que lean Que encuentren Sus habilidades Y que disfruten Con su familia El tiempo La familia La base De la sociedad ¿Cierto? Claro Próximamente Con la ayuda De Dios Sí señora Claro que sí El tiempo va tan rápido Muchísimas gracias Por la invitación Es para mí Un honor Estar aquí Acompañándolos Para mí Ha sido Gran Una experiencia Sí señora Estoy muy contenta De estar aquí Y espero que nos podamos Ver en una próxima oportunidad Muchísimas gracias Por la invitación A ti muchas gracias Y queda pendiente El postre señorita Claro Sí señora A ustedes Amigos televidentes Mil y mil gracias Por habernos acompañado Una muy buena historia Un ejemplo a seguir Hasta pronto